¿Por qué coleccionar a cadáveres? Papá, mamá, invitados ¿Qué pasa, hijo? He secuestrado a una compañera mía de trabajo Y han matado a otro compañero mía de trabajo, vamos, a por ellos Dime dónde están, voy a por ese secuestrador Pues mía, vamos ¿Por qué quieres secuestrarla, jabalí? Espera, tengo... tengo por aquí... algo que funciona para hacer que hable Serán sus únicas palabras, pero bueno Adelante, jabalí, habla Yo... prefiero... prefiero irme a la cárcel Antes... antes que estar con esta... Médica traicionera ¿Pero por qué dices eso? Porque... porque ella fue la que se equivocó en este experimento absurdo Un delincuente me noqueó Y después de estar en coma... me pasa esto Es que no se puede tener más mala suerte, es que no se puede Silencio suya, que quiero dejar de hablar ya Pues si quieres ir a por ella... tendrás que luchar con nosotros ¿Entendido? ¿Qué tal de ahí? ¿Qué tal de ahí? ¡Ah! Ya me encargo yo Tranquilos chicos Ese jabalía Ha matado a dos amigos Pero conseguiremos vencerle Además Ya está muerto Oh shit ¿Qué pasa? ¿Qué pasa chicos? No 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 Muertos Corre, 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 corre Allá voy Voy de cabeza Ya Ya